¡Suscríbete al canal! 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 Como tú te vengas para aquí, te voy a reventar Así que... Uy, llego Vale, lo acabo de tirar Ah, ya he perdido vidita Sube, sube He dicho que... Subas, no Ya no voy a gastar unas flechas Así que por favor No te voy a matar Solo quedamos tres, quedamos él y yo Y otro no lo veo Lo estoy viendo que voy a perder Pum, 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 pum Voy a poner eso ahí, porque luego me da ¿Le he dado? Sí, pero no ha muerto Vale, perfecto Tremenda caída que se me tira Vale, vamos a ver Si consigo matarlo Este me hace creer mucho porque crees que puede venir donde mí Pero le pego la flecha y lo tiro Y lo tiro, mamacita mía Uy, vale, vale Vale, vale Queda uno ¿Dónde estará ese otro? Estoy viendo que ahora corriendo Me voy a caer yo Aunque el man me acaba de hacer... Ah, ya lo veo O la veo Creo que es una chica Ah, como le doy esa flecha No, no le doy Como le doy esa flecha Bueno, no le doy Vale Vale, tengo nervios Así que de aquí a que hago un camino hasta por allá Va a ser muy complicado Bueno, lo voy a hacer Ya que creo que esa chica No tiene Muy buena No tiene nada para tirar Y si tiene flecha Me voy a cagar en todo Y va a ser la última La última vez que hago un video de estos Por hoy Porque estoy cansado De morir Una y otra vez Y no tener Ningún resultado Así que bueno, chica Estamos tú y aquí solos ahora Chico, chico, ¿no? No, es un chico Así que bueno, pues Estamos aquí en Minecraft En un nuevo video Y... Vale, esa chica es acá Es un chica, ¿no? No sé cómo se llama Ah, no veo el nombre Ay, por Dios Que quedamos solos dos Ahí en la derecha pone que quedamos solos dos Yo solo quiero ganar Y ser feliz por una vez en mi vida Solo quiero eso ¿Qué tanto cuesta eso? Ah, si no, ahora corres, ¿no? ¿Lo he tirado? ¿Lo he tirado? No, no, no No, joder Me había emocionado Epa, con permiso Uy, una flecha me ha dado Genial Mira, tengo una flecha para ti ¿La quieres? ¿No la quieres? Bueno No tienes por qué Vamos a hacer el tipo de engaño De que tengo Tengo esto Y luego me escondo Y así yo le metí las flechas Entonces luego yo las recojo Y le voy pegando con la caña Pero ya, así le voy pegando con la caña Perfecto Perfecto Ay Ya estoy Cansado De Comentar Al mismo tiempo Tú te vas a morir porque lo digo yo Venga, gracias por la flecha No tienes por qué Estoy cansado de comentar siempre Que soy muy malo jugando esto Y que me quiero ganar Una ¡Oh! ¡Me cago en todo! Es que soy tonto Es que soy tonto Ay, por Dios Por Dios Solo voy a subir esta partida Para que vean como soy de malo Nada más Ay, por Dios Así que nada Si os ha gustado Verme como Como soy de malo jugando Dale un like, por favor Os agradezco mucho Que le deis like a este vídeo Porque soy muy malo jugando Esto de Skyward yo solito Necesito ayuda de Ángel O de alguien Así que nada Si os ha gustado Un like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!